Llegó el sábado, sábado para domingo, llegó a este nivel y ahí quedó. Va creciendo a poquito, pero la están aguantando sin la represa. ¿Cuándo se dio cuenta usted que debía abandonar su casa? Hace cuatro días antes de que me llegué, porque esta vez avisaron con tiempo, hicieron las cosas más o menos bien. Empezamos de a poquito a Tobacuerno, tengo el autito ahí, el carrito allá, y empecé a sacar de a poco, cuando vino el agua, saqué el último. Y bueno, y adorarme esto, somos seis familias que estamos acá cuidándonos las pocas cosas que tenemos, más el techo que lo que queda. Esta es la segunda vez, la segunda vez. No, en la anterior sí, no hubo aviso, no hubo nada, nos anegaron más cantidad de agua, todo. ¿Y usted se queda la mayor parte del día aquí? Todo el día y cuando los turnamos para ir trabajando, para ir soltando también los gastos para la comida y todo eso. Mirá, hasta ahora no sé, tengo que entrar a mi casa para ver que va a ser más de materiales, viste, pared, pintura, todo eso, que otras cosas, porque avisaron esta vez, te digo, con tiempo. La de 2009 sí, perdí todo, porque levanté una altura y no, me fue a estar lintel de la puerta. Ahora tengo, me falta 10 centímetros para que me tape la ventana, mitad de la casa. Y mirá, tenés que estar, tenés que estar para decir, no hay palabra, para la indignación que te da, todo esto así. Noticia de un temporal, la lluvia trae, habrá que sobrevivir hasta que pase, rezar pa' que salga el sol y las aguas bajen. ¡Gracias!